Bienvenidos a Cala Latina, mi yucro Bienvenidos a Cala Latina Leyendo la palma de mi mano Me dijo que me encontraría Por eso te he estado buscando De noche y de día hasta que te hallé Y si a mí tú no me quieres, te quiero a ti yo En la palma de mi mano la gitana lo leyó ¿Cómo dice? Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó La gitana lo leyó La gitana lo leyó, lo leyó, lo leyó ¿Cómo puede hablar? Un poquito salsa Una feliz, nuestra palanita Un aplauso para ella por favor La gitana lo leyó, lo leyó, lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó, lo leyó ¿Y si te dicen a los dir ollut que no te den ayuda? ¿Quién no me hace tanto na' O la gana lo leyó Bienvenidos a Cala, la gana el fin de la 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 vida Vuelve, vuelve, vuelve Tú tenías un corazón El gozo al corazón Te mando en el corazón Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve A mi brazo solo te daré Llevaré hasta donde estés Yo se pediré, yo se pediré Quiero volver, volver, volver Ya llevo cinco días cantando Yo creo que ya es suficiente Vengo a poner mi corazón Apoyar a la gente cuando alcance A ti llegué a las ocho de la mañana en mi casa Celebrando San Valentín Y perdón Voy a regresar Te mando en mi mañana Mi vieja en la calle Mi pecho, mi cielo, mi pecho, mi corazón Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decir, que tú debes saber Es cierto que te amaba, aún no me arrepiento Pero el amor se esclama, y ya no debo ver No quiero que te aparezca, pensando que también Hoy piensas que me he quedado a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer También creen que me he quedado, pero no tengo nada ¡Vamos a Fredימu! ¡Gracias! 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 Make sure to have somebody very special that came in my life at the right time because she always smile, she always be a big support and my friend, Laurence she's here. Please introduce yourself. Thank you, Fernando. Good evening everyone, Buenas noches. Woo! I'm Janice Laurence Clark I'm from Trinidad and Tobago Woo! But I've been to Medellin Bogotá and Barranquilla which of course I found out is the Colombian Coast the Caribbean Colombian Coast right? It is a pleasure to be here to join you in this fight against cancer. We all know that we, I think we all know someone that's been affected by this miserable CA. So, I'm just here with you guys to say yes, we live, we laugh, we love and we win. Yes! Thank you my love, thank you so much for being here. One more person, I have so many I cannot be saying hello to everyone but thank you all but it's someone that I know for so many years that her his mother passed away and fight this horrible disease but he's here supporting us 100% Nick Lion a big promoter he has a big artist and it's a pleasure to have it in the house. Nick, please, can you please come over? I know you don't like this. I know you don't. It's a pleasure to have you here. It's an honor to be here. It's an honor to be here, as you can see I didn't expect to be up here but I believe that you just have to keep fighting and be hopeful, believe in God and we'll find a cure for this disease and have it together. God bless you all. Thank you so much, Nick. Thank you everybody. So, let's start the party like we say and then I'm going to let la maestra de ceremonia y el pa... I took over. I'm so sorry. La maestra de ceremonia yo no creo en leyes yo no creo en papeles así por eso me votan y me odian pero nada aquí Luz gracias a mi vida Luz de eh Luz 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 la cosa en tu bronce Hola, buenas noches Luz Marina Jerez es mi nombre eh muy emocionada muy feliz de estar acompañando a Fernando nuestro amigo de todos aquí creo que todo se ha dicho de todas las personas que han pasado aquí al frente ah estamos eh emocionado eh dándole muchas gracias al señor porque permitió este evento que se llevase a cabo estaba presente estaba con Fernando el viernes cuando eh le llamaron y le dijeron que la señora Jaira se la llevó ah fue un abrazo muy fuerte ah por eso eh todos aquí eh creo que estamos en un mismo sentimiento y las palabras sobran solo decirles que gracias a todos por haber sacado este momentito este ratito pero que no sea solamente este momentito acuérdese que tenemos que seguir trabajando para ayudar a a terminar eh lo que hay que hacer para llevar a Jaira a su última morada ya sabemos que está en manos del señor pero cumplir con lo último que se debe de hacer mmm no no paremos y ya todo está dicho sigámonos apoyando y ya saben con Dios todo sin el nada Dios me los bendiga gracias mi amor gracias gracias